el que aprende a amar es un gran maestro porque imagínate las personas que realmente dedican su tiempo aquí lo único que vale es el tiempo entonces qué pasa cuando van a los retiros esto ya porque ya lo sabía o cuando ya tienen información que necesitaban se van cuando uno persiste y sigue ahí es cuando cambia la cosa porque ya lo estás haciendo por amor por amor al otro porque tú sabes que eres el otro porque tú ya pasaste eso es otro entendimiento es que te has abierto tanto que ya no tienes ningún tipo de límite entonces ya ahí se necesita llegar para el colectivo seguramente que empezaremos todos a sentir con el corazón no habría ni presidente no habría ni policías no habría nadie que nos tuviera que decir lo que tenemos que hacer porque habría el código del respeto y el código del respeto es el que nos hace vivir realmente en hermandad y aquí ya no hay tribus no hay tribus no hay hermandades porque ve a la calle ahora cada uno está en su película y se creen con el derecho de porque es una creencia que realmente le importa tres pepinos lo de los demás yo puedo tener mi creencia y mi creencia es la que respeto y si tú vienes a mí yo te puedo hablar desde mi experiencia y te permito aconsejar o guiar pero nunca decir no tienes que hacerlo pues no oye pues a mí me ha funcionado entonces yo sólo te puedo decir desde mi experiencia desde que me abría el corazón desde que sentí y me divertí haciéndolo porque no tiene nada que ver la que soy ahora a como yo empecé no supuestamente había que tener un protocolo un horario una no que dolor de cabeza solté a la que salga como tenga que ser soy yo igual porque sabes qué pasa nunca vas a agradar a nadie nunca vas a gustar en lo que tenía que preocupar es que te gustes tú porque eres tú con la que vives con la que te ves cada día el espejo cuando tú te miras el espejo de oye siempre digo qué buen equipo porque me niego como tengo el pelo pues que verdad humedad ya está le das una aplicación al pelo pues hace humedad que quiere no siempre los tengo así sino no es el pelo lo que me impide ahora mi mandar qué es lo que te puede entretener y en tu vida que no te des cuenta de lo que ya eres esas son las ideas me lo noto hoy que es aquello que hoy no me deja ver lo que realmente ya emito o sentir porque cuando te permite ser ya verás como si sabes tocar bien te bailarán mejor